Horrible. ¿Se me escucha? Calla, simio, sí. Oye, mono asqueroso. Quiero hablar con el señor de la ADN, ¿no? No sabes ni hablar. Con Titor, ya, ya, ya. Dejen que hable con Titor, un debate con Titor. Quiero, sí, buenas noches, señor Titor. En primer lugar, yo a usted no lo conozco, entonces, si se va a referir a mí, hágalo con respeto, y si va a decirme algo, dígalo en mi cara. No hable cuando yo me voy o cuando no estoy. Usted me califica, usted habla sobre mí. A mí me gustan los hombres.